La actualidad del clima en colaboración con Copérnicos. Las condiciones cálidas y secas aumentaron la probabilidad de incendios forestales en Rusia central. Por ejemplo, Mozambique fue azotado por un segundo ciclón, el más devastador en dos meses. Docenas de personas murieron y más de 20.000 perdieron su hogar. El derretimiento del hielo terrestre y el aumento de la temperatura en los océanos provocan un aumento continuo del nivel del mar. En los últimos 25 años ha subido unos 8 centímetros en todo el globo. La actualidad del clima en colaboración con Copérnicos.